Gracias por tus bendiciones que siempre derramas a tu pueblo de Manchay. Fuerte palmas para nuestro Señor Jesucristo. Podemos continuar con los ensayos de los cantos para la Eucaristía. Gracias, Presidente. Gracias, Primera Dama, por estar aquí, en nuestro pueblo de Manchay. Nos ponemos de pie para poder recibir a nuestro Presidente de la República. Por favor, rechazemos. Gracias, Presidente, por estar aquí. En este pueblo tan generoso de Manchay, te recibimos con fuertes palmas. Gracias, Presidente, por estar aquí. 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 Un fuerte voto de aplausos a nuestro Presidente de la República. Gracias, Presidente, por estar aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y vamos a dar inicio ya a nuestra Eucaristía. hermanas y hermanas. hermanas y hermanos, buenos días. En Cristo resucitado. Nuestra parroquia del Espíritu Santo de Manchay les da la bienvenida Hoy celebramos la fiesta más grande de los cristianos Cristo ha resucitado, aleluya Su amor ha vencido al odio y a la muerte Ahora es el viviente que nos resucita también a nosotros Por todo ello, con fe profunda y con alegría desbordante Sintiéndonos amados por Dios y hermanos entre nosotros Nos disponemos a empezar esta celebración Jesús resucitado nos acompaña Nos ponemos en pie para recibir al presidente de la asamblea Nuestro párroco, el padre José Chukiyanki Y sacerdotes concelebrantes Cantemos Todos unimos formando un solo cuerpo Un pueblo que la transformación Miembros de Cristo en sangre redivinos Dios es la peregrina de Dios Vive en los anjos La fuerza del Espíritu El Hijo desde el Padre, el Espíritu Desde el Padre, el Espíritu Somos en tu manos Y hay al beni Miembros de Cristo en gloria Miembros de Cristo en sangre redivinos Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En este amanecer, a cada uno de ustedes, feliz Pascua de Resurrección. El Maestro ha resucitado y está con nosotros. Antes de celebrar nuestra Eucaristía Pascual, donde encomendaremos de un modo especial a todos los damnificados de nuestra patria, a consecuencia de los desastres naturales. Donde damos gracias por la solidaridad de tantos hombres y mujeres, niños, ancianos, que han puesto de sí para hacer una expresión del amor y la caridad, nos reconocemos antes que somos pecadores. Y yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres, que ama el dolor pasa a los hombres, que ama el Señor. vencedor de la muerte concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de Jesucristo ser renovados por tu Espíritu para resucitar en el reino de la luz y de la vida por Jesucristo nuestro Señor Amén los que pueden hacerlo tomen asiento por favor damos inicio a la liturgia de la palabra Pedro proclama el núcleo central de la fe Cristo murió en la cruz pero Dios lo resucitó y lo ha nombrado juez de vivos y muertos el cristiano en su vida debe ser testigo de ese misterio escuchemos con atención al apóstol lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo ustedes bien saben lo que sucedió en el país de los judíos comenzando por Galilea después que Juan predicó el bautismo me refiero a Jesús de Nazaret ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos y curando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él nosotros somos testigos de lo que hizo en Judea y en Jerusalén lo mataron colgándolo de un madero pero Dios lo resucitó al tercer día y nos hizo ver no a todo el pueblo sino a los testigos que él había designado a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos el testimonio de los profetas es unánime que los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados palabra de Dios te alabamos Señor este es el día que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo aleluya aleluya den gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga a la casa de Israel eterna es su misericordia este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo la diestra del Señor es poderosa la diestra del Señor es excelsa no hay de morir viviré para contar las hazañas del Señor este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el Señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo vivir en gracia y en el amor de Cristo es estar ya resucitado con Él en esta vida pongamos nuestros ojos y el corazón en los bienes eternos escuchemos atentamente lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses hermanos ya que ustedes han resucitado con Cristo busquen los bienes de allá arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios aspiren a los bienes de arriba no a los de la tierra porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando aparezca Cristo vida nuestra entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él palabra de Dios te alabamos Señor ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables se unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino marina mañana a mi señal glorioso la tumba abandonada los ángeles destinos sudarios y mortales resucito de veras mi amor y mi esperanza vengan vengan a Galilea allí el Señor aguarda allí verán los hoyos la gloria de la Pascua inicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda rey vencedor apiádate de la miseria humana y da tus cieles parte en tu victoria santa san juan nos presenta las diferentes evidencias de todos los que pretenden encontrar al maestro resucitado puestos en pie con el corazón lleno de gozo escuchemos el santo evangelio busco primero el reino de Dios y su justicia divina y lo de vos añadido un poquito aleluja 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 El Señor esté con ustedes Y con tu estrellas Lectura del Santo Evangelio Según San Juan El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano Cuando aún estaba oscuro Y vio la piedra quitada del sepulcro Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro Y el otro discípulo A quien tanto quería Jesús Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo han puesto Salieron Pedro y el otro discípulo Y fueron rápidamente al sepulcro Los dos corrieron juntos Pero el otro discípulo corría más que Pedro Se adelantó Y llegó primero al sepulcro Y asomándose Vio las vendas en el suelo Pero no entró Llegó también Simón Pedro detrás de él Y entró en el sepulcro Vio las vendas en el suelo Y el sudario con que le habían cubierto la cabeza No por el suelo con las vendas Sino enrollado en un sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Vio y creyó Pues hasta entonces No habían entendido la escritura Que él había de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Pueden tomar asiento los que pueden En esta mañana En este amanecer Permítanme Saludar La presencia Del amigo Del vecino cercano A este pueblo El doctor Pedro Pablo Kuczynski Presidente de la República A su digna esposa Doña Nancy Lange Gracias por estar con nosotros En esta mañana Nuestro saludo Nuestro aplauso A ellos En esta mañana No es la primera vez Que en una mañana de resurrección Nos acompañan ustedes Creíamos Creíamos Que con tantas Labores Esta vez Nos perderíamos su presencia Sin embargo Su llamada Comunicándonos Su participación en la misa Nos habla Nos habla doctor De su sencillez Y de esa amistad Que nos une Con este pueblo Ser agradecidos Es propio De bien nacidos Es una frase Saludo Saludo a los padres Concelebrantes Todos ellos Algunos en otra parroquia Y ejerciendo Pero todos ellos Por delicadeza Del señor cardenal Han estado trabajando Sus primeros años Aquí Nuestro saludo También A padre Manuel Al padre Wilman Y nuestro aplauso Por estar aquí En esta mañana Su eminencia Por complicaciones De último momento No nos acompaña Pero está Espiritualmente presente Con nosotros Desde aquí Lo despertamos Y lo animamos Con nuestro aplauso Generoso Usted doctor Ha invitado A que más de un amigo De los medios De comunicación Se pregunte Y ha hecho una catequesis Más de uno Ha preguntado ¿Y por qué la misa Al amanecer? Usted es el culpable De que se pregunten Así Y el evangelio Nos da La razón Fueron muy de mañana En la madrugada Al sepulcro Y nuestro pueblo Que tiene Una sabiduría Innata En nuestros lugares De donde provenimos En la sierra Y en las provincias La misa de Pascua La celebramos Al amanecer Y ustedes Al dejar Sus lugares De origen Trajeron Lo mejor De sí La riqueza De su fe Y por eso La arquidiócesis De Lima Respetando La religiosidad Popular De ustedes Se ha preocupado Por cuidar Esa delicadeza De ustedes En su vivencia De su fe Se ha esforzado Por acompañar La fe que han traído De sus lugares De sus lugares De origen Más de 18 años Que celebramos Nuestra Pascua Al amanecer Y lo que conmueve De ustedes Es esa respuesta Generosa al Señor Hoy nos es un poquito Más fácil Porque tenemos Más movilidad Pero si retrocedemos En el tiempo Recuerdo Los rostros De ustedes Como venían Caminando Largos trechos Pero ha sido La fe En Jesús El que ha animado Nuestra historia Como pueblo Y ha sido Cristo resucitado El que ha impulsado En el corazón De la arquidiócesis En el corazón De nuestro arzobispo El que haciendo Caso al maestro Que como a las mujeres Les dijo Vayan a Galilea Y díganle Que les espero ahí Que el maestro Está vivo Se tomó en serio La historia De este pueblo Y ha sido A la luz Del resucitado Que hemos acompañado El proceso Del desarrollo De la obra educativa De la obra social De la obra de salud No por iniciativa Nuestra Sino Obedeciendo El mandato Del maestro El maestro Está vivo Y en esta mañana Leía La homilía Del Papa Francisco Y lo quiero Compartir con ustedes Nos invita Él Y nos dice Vayamos Y dejémonos Sorprender Por este Amanecer Diferente Dejémonos Sorprender Y para dejarnos Sorprender Hay que abrir El corazón Hay que enterrar Nuestra sabiduría Humana Y terrena Y dejar Que Dios Actúe En nuestro interior Dejémonos Dejémonos Sorprender Dice el Papa Francisco Por la novedad Que sólo Cristo Puede dar Sólo Cristo Dejémonos Que su ternura Y amor Nos muevan El suelo Dejémonos Que su latir Transforme Nuestro débil Palpitar Además Decía Que volvamos A la ciudad Que volvamos Sobre nuestros pasos Sobre nuestras miradas Vayamos Con ellas Anunciar La noticia Vayamos A todos Estos lugares Donde parece Que el sepulcro Ha tenido La última palabra Vayamos Vamos a anunciar Y a compartir A descubrir Que es cierto El Señor Está vivo Vivo Y queriendo Resucitar En tantos rostros Que han sepultado La esperanza Que han sepultado Sus sueños Que han sepultado La dignidad Y si no somos Capaces De dejar Que el Espíritu Nos conduzca Por este camino Entonces No somos Cristianos Decíamos al comenzar La Eucaristía Nos unimos Nos unimos De un modo Especial A nuestros hermanos Danificados Víctimas De los desastres Naturales Y el Papa Nos decía Hace unos días Que nadie Nos robe La esperanza Ni la alegría De vivir Todos hemos Contemplado El dolor De tantas Familias El sufrimiento De tantos Niños La desesperanza De muchos Y al igual Que el Viernes Santo Podríamos caer En el pesimismo De creer Que la muerte Tiene La última Palabra Aquellos Que creían Que crucificando Al Maestro Habían logrado Sus objetivos Aquellos Que creían Que maltratando La verdad En el Maestro Habían conquistado Doblegar Doblegar Al Maestro Aquellos Que burlándose Del camino La verdad Y la vida Que es Jesús Pensaban Que habían Triunfado Con su Resurrección Jesús Nos dice Que todos Estos signos No tienen La última Palabra Y esa Es la seguridad Del cristiano El saber Que el Maestro Nos ha dicho No tengan Miedo Esa Es la seguridad Del cristiano Donde el Maestro Te ha dicho Vete Y diles En Galilea Que los espero Hoy también El Señor Nos dice Vete Con tu espíritu Y si puedes Con tu presencia A Carapongo A Chosica A Cajamarquilla A Santeulalia A Guarrochirí Vete A Tumbes A Piura A Catacaos A Trujillo A Chimbote A Guarme Vete Ahora A los lugares Donde el friaje Comienza a afectar Y diles Que el Maestro Está vivo Que todos los signos Que hemos vivido No tienen sentido Sobre el hombre Que la muerte No tiene La última palabra El Maestro Te dice Dile a todos Aquellos Que quieren Combatir Tu familia Que no tienen La última palabra Que el Maestro Está vivo El Maestro Te invita Y te dice Vete A los que tienes A tu alrededor Y con tu testimonio Y tu compromiso El Maestro Está vivo La muerte No tiene La última palabra Y no tiene La última palabra Porque el Maestro Está vivo Y ha Resucitado Pero como Nos dijera El Papa Francisco Si no tenemos Ese coraje Si no tenemos Esa valentía De dejarnos Mover Por Jesús Resucitado Entonces Estamos lejos De decir Que somos Seguidores Del Maestro No seguimos A un muerto Seguimos A un Cristo Vivo Y resucitado Mientras Tantos Propagandistas Del odio Y de la violencia Yacen Y su cuerpo Cubre Una loza Fría Cristo Después de Dos mil años Nos dice Yo estoy Vivo Y nosotros Manchaínos Y manchaínas Somos Testigos De que El Maestro Está vivo Porque Él ha Tejido Nuestra historia A lo largo De estos años Él ha Acompañado El proceso De desarrollo De nuestros Pueblos De nuestros Sectores Él ha Animado Nuestro Sufrimiento Y nuestro Dolor Él ha Fortalecido Las incomprensiones Y todo Aquello Que no ha sido Entendido Desde la Fe Pero también El Maestro Es el que Lo dice Esta mañana No te Quedes Quieto Que bonito El Evangelio Hoy resalta La figura De la mujer A dos mujeres Cuyo Testimonio En su tiempo No Tenía La validez Del caso Cuyo Testimonio Carecía De fuerza Jesús Le dirá A dos mujeres Vayan Y díganles Que los Espero En Galilea Queridas Mujeres Cuanto De nuestra Historia Tiene el Rostro De ustedes Y cuantos Proyectos Y cuantas Metas Logradas Las debemos A ustedes Ahí radica Como Jesús Eleva La dignidad De la mujer Y ahí También radica Como Jesús Compromete El trabajo De cada Una De ustedes En esta Mañana De resurrección En este Encuentro Con el Maestro Nos animamos Todos A salir Luego Con él Para poderle Decir a todos El maestro El maestro Está vivo Ha resucitado La muerte Ya no tiene Sentido Sobre el Hombre Nos devuelve El maestro La esperanza Y la alegría Y la alegría Rota Por el dolor Por el sufrimiento Por la muerte Nos anima El maestro Y nos devuelve El entusiasmo Las ganas Para salir Y caminar Y convocar Y levantar Los corazones Deprimidos Animar El rostro Compungido Y poderle Decir El maestro Nos envía En esta Mañana De resurrección Nos sentimos Con gozo Muchos Chiquillos De nuestro Instituto Están Por lugares Donde han Sufrido El desastre Convocando Para esta Convocatoria Que acaban De hacer Para el problema Para el programa De becarios Y nos sentimos Felices De ellos Nosotros Aquí rezando Y ellos Dando su juventud Cacerío Por cacerío Pueblo Tras pueblo Para decirle A esos jóvenes Que nadie Te robe La esperanza Que nadie Te quite La esperanza En esta Mañana De resurrección Animémonos Todos Y como Siempre Lo han Hecho Ustedes Y es Una Característica De sus Corazones Porque el Maestro Vivo Y Resucitado Vive En los Corazones De cada Uno De ustedes Sigámonos Comprometiendo Con la Vida Sigamos Comprometiéndonos Con el dolor De nuestros Pueblos Y sigamos Y sigamos Como la Sangre En la Herida Que apenas Abierta La Herida Brota Acude Y está Que nuestra Madre La Virgen Aquí nos Imaginamos En esta Mañana Gozosa Estuvo Con ese Corazón Dolorido Al pie De la Cruz Pero hoy Es testigo Del triunfo De su Hijo Sobre la Muerte Y el Pecado Sobre Todos Los Signos Que son Expresiones De la Muerte Del dolor Y del Sufrimiento A la Luz Del Resucitado No hay Espacio Para la Mediocridad No hay Espacio Para la Falta De Compromiso No hay Espacio Para Detenernos En el Tiempo Hemos Visto Y le Damos Gracias Al Señor Como en Los momentos Más Difíciles De la Patria En Diversas Ocasiones A lo Largo De estos Años En Los momentos Más Duros De nuestra Patria Aflorado De los Corazones De los Peruanos Lo mejor La riqueza De su Generosidad De su Desprendimiento De su Solidaridad Si estos Valores Los cultivamos Con Cristo Resucitado Tengamos la Completa Seguridad Que nuestra Patria Avanzará Más rápido Que la Reconstrucción Del país Avanzará Más rápido Y por Por eso Juntamente Con el Ingrediente Del esfuerzo Del trabajo De la Planificación Que eso Quede en Los técnicos En el Creyente Pongámosle La fuerza De nuestra Oración Pidámosle Al Señor De los Milagros Que caminemos Con paso Firme De buen Un cristiano Para hacer Del Perú Una gran Nación En esta Mañana De resurrección Le decimos Al Perú Y al mundo Entero Con Cristo Caminemos Alegres En la Esperanza Esa frase Que se ha Acuñado Perú No sé Qué sigue En estos Días Hay una Frase Que cuando Tú marcas El teléfono Te dice Primero Y cuando Ves los Programas Te dice Primero Perú No escucho Perú Perú Con Jesús Esa Fuerza Es segura Con Jesús Somos Una Una Sola Fuerza Que nadie Nos robe La esperanza Que nadie Sea Pácaro De mal Agüero Con Cristo Resucitado Vamos a caminar Seguros En la fe Firmes En la esperanza Y asiduos Y asiduos En el amor Asiduos En la caridad Viva Cristo Resucitado Aplausos Para Él En esta mañana De resurrección Puestos en pie Puestos en pie Profesamos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por la gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y el tercer día Resucitó de enteros Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Haga venir a juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo Santa María Iglesia Católica La comunión De los santos En el perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y en la vida eterna Amén Presentémosle al Señor Nuestras súplicas Y nuestras peticiones Por la iglesia El Papa Los obispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Y pueblo Y por todos Los que Buscan de buena voluntad A Dios Para que puedan crecer En la fe En la esperanza Que trae la resurrección Del Señor Roguemos al Señor Por nuestro país Y por todos Los países Del mundo Por sus gobernantes Para que la fuerza Del Cristo Resucitado Ilumine La mente Y el corazón De todos Y alcancemos Así La paz Y el bienestar Roguemos al Señor Te lo pedimos Por el cristiano Que duda Por el incrédulo Que quisiera creer Y por todos Los que buscan Con amor La verdad Para que Iluminados Por la gracia Pascual Reconozcan Que solo En Cristo Está la salvación Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por todos Los que viven La experiencia Del dolor Para que No se dejen Vencer Por el desánimo Sino que Por la fuerza De la fe Y la solidaridad De los hermanos Sientan Que Dios Está cerca De ellos Roguemos Al Señor Por todos Los que Estamos Presentes Aquí Para que En todo momento Seamos Resonancia Viva De la palabra Que nos salva Roguemos Al Señor En silencio En esta mañana De resurrección Presentémosle Al Maestro Nuestras súplicas Nuestras peticiones Con confianza Él te dice Ánimo Yo he vencido A la muerte Escucha Padre Santo Lo que en silencio Este tu pueblo Fiel Te presenta Al amanecer De este domingo Somos testigos Jesús De tu triunfo Sobre la muerte Y el pecado Sin embargo Jesús Hay momentos En que los signos De muerte Quieren apagar Nuestro estado De ánimo Hay momentos Hay momentos En que el pecado Quiere apagar La alegría De nuestros corazones Tú nos acabas De decir Ánimo Yo he vencido A la muerte Que la seguridad En tu resurrección Limpie Libre Nuestros corazones De los espacios De la desconfianza Y de la desesperanza Acoge lo que en silencio Te presentamos Y haz que juntos Jesús Podamos ser comunicadores De tu buena noticia Y esto te lo pedimos A ti que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Los que pueden hacerlo Tomen asiento Por favor Damos inicio A la liturgia Eucarística Que presentamos Señores Tus doles De pan y vino Que desean Expresar Nuestra alegría Y gozo Por tu resurrección Que por la acción De tu santo espíritu Se convierta En tu cuerpo Y en tu sangre Adelante De mi verdad Que nos fortalece Y nos compromete A vivir Como testigos De la resurrección Amén 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 Vuelve en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu luz y por mi salvación. Vuelve en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu luz y por mi salvación. Vuelve en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu luz y por mi salvación. Vuelve en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu luz y por mi salvación. Vuelve en tu cuerpo redentor, oh Dios, por mi salvación. Vuelve en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu luz y por mi salvación. Vuelve en tu cuerpo redentor, oh Dios, por tu luz y por mi salvación. Amén. Rebozante de gozo pascual, celebramos, Señor, estos sacramentos, en los que tan maravillosamente ha renacido y se alimenta tu iglesia, por Jesuristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. En los que nos levantamos bien, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor pero más que nunca En este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida Por eso con esta fusión de gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Es tierra y la tierra Está lleno de tu gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Hermanos y hermanas, Cristo mismo nos invita a su mesa, a servirnos de su banquete eucarístico que nos ha preparado, donde Él se ofrece como alimento de vida. Si estamos realmente reconciliados, acerquémonos a recibirlo. Los ministros en forma ordenada vendrán a su encuentro. Amén. 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 Oremos, protege Señor a tu iglesia con amor paternal para que renovada por los sacramentos pascuales llegue a la gloria de la resurrección, pobre Jesuristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que su misericordia los guarde de todo pecado. Amén. Y el que los ha redimido por la resurrección de Jesuristo los enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a ustedes que al terminar los días de la pasión del Señor celebran con gozo la fiesta de Pascua, les conceda también alegrarse con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En esta mañana de resurrección queremos decirle a usted, querido amigo don Pedro Pablo, tiene aquí en Manchay más de 800 jóvenes voluntarios para poder colaborar en la reconstrucción del país. con pico, con lampa, con escobas, para hacer los trabajos que ustedes nos encomienten. Cuente con ese apoyo generoso del corazón de los jóvenes de Manchay. Muchas gracias, Padre José. Muchas gracias a todos manchaínos y manchaínas aquí presentes. Quiero pedir un momento de silencio por las víctimas de los acontecimientos recientes y para que reflexionemos, pensemos de cómo cada uno de nosotros va a contribuir a reconstruir nuestro país para que sea un país nuevo, distinto, moral, cristiano, dedicado y honesto. Gracias. 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 Vamos a ir en paz. Gracias. Gracias. A usted, querido amigo, a usted, doña Nancy, gracias por este regalo de su presencia que ratifica la amistad con este pueblo noble y generoso, abierto a la esperanza que es Manchay. Gracias. Procederemos luego con la procesión. Gracias. 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 Fuerte palmas. Gracias. 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 Gracias a todos por acompañar la procesión. Gracias a todos por acompañar la procesión. Gracias a todos por acompañarme. 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 Gracias a todos.